Frank James Cooper, más bien conocido como Gary Cooper, fue un actor estadounidense y su carrera se extendió a lo largo de 36 años, desde 1925 a 1961, con papeles protagonistas en 84 películas y jamás hizo el rol de malo. En los inicios de su carrera trabajó como extra y como especialista y en 1926 consiguió su primer papel importante en el western mudo Flor del Desierto. Tras afianzarse como un héroe del cine del oeste en sus primeras películas mudas, en 1929 se convirtió en estrella de cine protagonizando El Virginiano. Gary Cooper pasó a ser una de las primeras estrellas del cine sonoro, así duó al género del western. En 1944 funda su propia productora, protagonizando el western El Caballero del Oeste y en 1952 se estrenó Solo ante el peligro, en el cual Gary Cooper logró su segundo Oscar y fue sin duda la película que le dio más fama y la más recordada de toda su trayectoria. Sufrió un accidente automovilístico que le afectó la cadera, provocando esa característica forma de andar, tipo cowboy, que muchos han tratado de imitar sin conseguirlo. Su secreto residía en que representaba mejor que nadie al ciudadano medio, un hombre normal y corriente que podía convertirse en héroe si era necesario. Quizá por eso daba la impresión de que no actuaba, sino que las pantallas de cine eran como su hogar. Su elevada estatura medía 1,90. Su voz tranquila y la lentitud de sus movimientos le hacían muy cercano y querido por el público, soliendo interpretar a un hombre bueno, sencillo. Vamos a hacer un recorrido en orden cronológico por 13 películas del oeste en las que ha participado Gary Cooper. Eso sí, no están todas las que son, pero sí son todas las que están. Flor del desierto. Película estrenada en 1926. Un ingeniero trabaja con su padrastro, un banquero despiadado, en la construcción de una presa en el río Colorado. El ingeniero descubre que el banquero se ha quedado sin dinero, por lo que decide seguir con la construcción. El virginiano. Película estrenada en 1929. Una nueva maestra llega a una pequeña ciudad del oeste. Y pronto el virginiano, capataz en un rancho local, y Steve, su mejor amigo, rivalizan por conseguir la atención de la chica recién llegada. Todo un hombre. Película estrenada en 1930. Un bandido llamado Kiko mata a un jugador en defensa propia. Acusado de asesinato, se refugia con una familia mexicana, pero pronto se dará cuenta de que su vida corre peligro. Camino del oeste. Película estrenada en 1931. Para huir de sus problemas con la justicia, un joven finge un matrimonio de conveniencia con Feliz, una atractiva francesa. Juntos inician un viaje en un vagón de mercancías a través del oeste. El forastero. Película estrenada en 1940. Un vaquero es condenado a la horca por un presunto robo de caballos por el juez Rui Bin. Aunque finalmente se salvará al prometerle al juez un mechón del cabello de una famosa artista, de quien es un gran admirador. El caballero del oeste. Película estrenada en 1945. Melody Jones. Es un vaquero que termina en un pequeño pueblo tras perderse en el camino. Y la gente del pueblo lo confunde con el bandido Monty Jarrett, al ver las iniciales MJ en su silla de montar. Tambores lejanos. Película estrenada en 1951. En 1840, en la península de Florida, un intrépido explorador del ejército sigue la pista a unos contrabandistas de armas que están vendiendo rifles a los indios seminolas. Solo ante el peligro. Película estrenada en 1952. Un sheriff de un pequeño pueblo es informado de que un criminal que él había atrapado ha salido de la cárcel y llegará con su banda al pueblo para vengarse. Nadie en el pueblo está dispuesto a ayudarle y deberá enfrentarse solo a la amenaza. El capitán Lex. Película estrenada en 1952. Durante la guerra civil norteamericana, el capitán Lex del ejército de la Unión es llevado a juicio por negligencia en el deber y cobardía por negarse a luchar contra el enemigo. El jardín del diablo. Película estrenada en 1954. Nos situamos en México, en 1850. Una mujer para salvar a su marido, atrapado dentro de una mina de oro decide contratar a cuatro hombres. La mina se encuentra en una zona sagrada para los apaches, el jardín del diablo. Veracruz. Película estrenada en 1954. Durante la revolución mexicana contra el emperador Maximiliano, dos mercenarios estadounidenses venden sus servicios al mejor postor. Uno de ellos es un antiguo oficial confederado, mientras que el otro no es más que un hábil pistolero. El hombre del oeste. Película estrenada en 1958. Corre el año 1874. Link Jones es un hombre que, arrepentido de su oscuro pasado, ha conseguido cambiar de vida y ser querido por sus vecinos. Estos le recomiendan una misión, llevar 600 dólares a otra ciudad para contratar a una maestra. El árbol del ahorcado. Película estrenada en 1959. En plena fiebre del oro, en un poblado de Montana, un médico se vio obligado a cuidar de una inmigrante suiza. Esta fue asaltada por unos bandidos y se ha quedado ciega a causa de una insolación. Y el médico se verá obligado a cuidarla hasta que pueda ver. Bien amigos, hasta aquí el final del vídeo. Nos vemos. Hasta pronto.